Seguimos aquí en la Simple Vista TV, en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estamos aquí en el estado de Chihuahua, la capital de este estado tan bonito. Y vamos a continuar las entrevistas en este programa especial. Tenemos a Axel Aguilar, quien es uno de los competidores más destacados en este encuentro deportivo de fútbol americano. ¿Qué tal, cómo estás Axel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos cuál fue tu participación en estos juegos, encuentros, como podemos llamar. Pues la participación aquí fue muy dura, la competencia estaba fuerte y pues teníamos que irnos al tanto, disciplina y todo eso. También fue grata y fueron momentos buenos aquí con los compañeros. Tú eres uno de los jugadores importantes, ¿qué es lo que te toca hacer? ¿Qué es lo que representas? Bueno, pues como representante y el equipo soy una especie importante en la que yo tengo que mantener una parte del equipo. Por ejemplo, por ejemplo, si me ven a mí temeroso y nervioso, no se pasan a poner igual. Entonces, como que siempre tienes que estar al tanto ahí en el campo para que todos estén en el grupo de concentración y se pueda jugar bien. Y sabemos que es una competencia muy importante, no cualquier grupo, no cualquier deportista puede participar en ocasiones en una competencia nacional. Siempre tienen que ser los mejores y como los mejores están aquí en el estado de Chihuahua, por lo cual les damos la bienvenida, pero también les preguntamos cómo se sintieron, cómo los recibieron, cómo estuvo la competencia. Ah, pues aquí nos recibieron muy bien, de hecho yo me voy con un buen saberlo acá, pues aquí en Chihuahua me gustó que el ambiente es muy limpio y toda la gente pues es muy amable siempre. Nos contestaban bien, bien todo. En la calle, cuando íbamos caminando ahí, le preguntábamos algo y es muy amable siempre. ¿Y qué tal en la competencia? ¿Cuál fue el desarrollo? Vamos a hablar un poco fuerte, ahorita están sonando las trompetas. En la competencia sí estuvo fuerte, ahí tuvimos que aplicarnos en serio el primer partido a cuando nos concentramos, el primer cuarto, que fue el factor que nos hizo correr el encuentro, entonces ya después del partido tuvimos que hacer unos ajustes para ya los demás corregir y poder hacer lo mejor el conocimiento de ese encuentro. Pues te agradecemos esta entrevista, ¿algún comentario para tus jugadores y para otros jugadores de fútbol americano? No, pues que se sigan esforzando para que sigan llegando más oportunidades, y a la escuela y al campo también. Bueno, pues es ambiente festivo y de gran competencia nacional en el Estadio Olímpico de Chihuahua. Nos vamos con otro de los entrevistados de Más Simple Vista TV. Gracias.